La Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética como protagonistas, funcionó como disparador de muchos otros sucesos de importancia en la historia militar mundial. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la amenaza atómica ostentada por aquellas dos naciones puso en vilo a las potencias más desarrolladas. Tal fue el caso de Francia, cuyo alto mando aéreo se obsesionó durante la década de 1950 con fabricar y poner en el aire su propio bombardero capaz de transportar y lanzar una bomba nuclear. Para ello, se le encomendó a la prestigiosa compañía aeroespacial Dazot desarrollar una aeronave que cumpliera con una serie de elevados requisitos. Para superar las capacidades puestas en práctica en sus casas más modernos, la empresa se basó en el diseño de prueba de un ambicioso interceptor en el que estaba trabajando hacia 1950. En 1955, el Mirage III. Unos pocos años más tarde, alterando de forma sustancial gran parte de sus componentes, se presentó el primer prototipo de una aeronave que cumplía con las capacidades solicitadas. Estamos hablando del Dazot Mirage IV, cuyos planos fueron aprobados de inmediato. Dicho todo esto, ¿qué sabes de este poderoso bombardero europeo considerado como uno de los más peligrosos y elegantes de su época? Ponte cómodo en tu cabina para conocer los detalles acerca del Mirage IV, el avión francés de velocidad supersónica capaz de transportar una bomba atómica. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! La idea de desarrollar un bombardero nuclear desde cero surgió de las autoridades del Ejército del Aire francés al comprobar que ninguna de sus aeronaves en vigencia podría siquiera transportar una bomba atómica. La carencia de un arma disuasoria era motivo de preocupación para el sueño del alto mando que no podía concebir quedarse atrás en mitad del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en una posición geográfica considerada sensible. Para comprender del todo estos ambiciosos planes, debemos tener en cuenta que semejantes adelantos tecnológicos y armamentísticos ponían al resto de los países en una situación sumamente delicada. Por otra parte, la presencia militar de Francia había menguado desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, una década más tarde y cuando la Guerra Fría comenzaba a proyectarse de forma clara, si una nación tenía las posibilidades de armarse con elementos nucleares, debía hacerlo sin dudar. Las capacidades letales no eran los únicos requisitos solicitados por el Ejército del Aire a Dassault. El bombardero también debía superar la autonomía promedio y alcanzar velocidades supersónicas en un techo de servicio cercano a los 20.000 metros. De esta manera, los planos exhibidos por la compañía en 1957 recibieron luz verde para el desarrollo de un prototipo bimotor que voló por primera vez a mediados del año 1959. Pero, ¿qué tan efectivas eran las características del Mirage IV que hicieron que el alto mando no presentara oposición? Acompáñanos a revisar los detalles técnicos más importantes de este asombroso modelo. Tomando como referencia viejos modelos de la serie Mirage, Dassault no demoró en darle a las Fuerzas Aéreas Nacionales justo lo que éstas pretendían. Hacia el año 1961, sus prototipos presentaron un modelo muy similar al finalmente introducido en 1964. Se trataba de un aparato de mayor dimensión que su antecesor, con una planta motriz doble en lugar de la disposición monomotor clásica del Mirage. Su diseño estilizado de clásico ala delta contaba con un solo timón de cola. La cabina para dos tripulantes en tándem, piloto y técnico bombardero, sobresalía del morro puntiagudo, mientras que bajo el cuerpo se avistaban puntos de anclaje en los cuales iría montada la carga nuclear. Las autoridades quedaron maravilladas con solo verlo y, al momento de despegar, terminó por ganarse la confianza y admiración de quienes asistieron a sus vuelos de prueba. Poseía una longitud de 23,5 metros, 5,4 metros de altura y una envergadura de 11,8 metros, mientras que su superficie al ar del tipo monoplano era de 78 metros cuadrados. El peso vacío del Mirage IV era de 14,5 toneladas, lo que duplicaba las 7 toneladas de su antecesor y toleraba un sorprendente peso útil de hasta 17,1 toneladas que lo habilitaban para transportar los proyectiles atómicos requeridos. Su planta motriz constaba de dos motores turboreactores de postcombustión Snegma ATAR 9K50 que ofrecían 49 kilonewtons cada uno en seco y más de 70,5 kilonewtons con postquemador. Estos le permitían un régimen de ascenso de 11.000 metros en apenas 4 minutos, además de alcanzar una velocidad máxima de 2.340 kilómetros por hora, es decir, Mach 2.2. Su alcance en combate se comprobó en los 1.240 kilómetros, mientras que en ferry lograba una autonomía cercana a los 4.000 kilómetros. Estos valores, sorprendentes considerando la época, podían mantenerse en su techo de servicio de hasta 20.000 metros sobre el nivel del mar. Las capacidades armamentísticas del Mirage IV parecían ser algo más que meras herramientas de disuasión atómica. Alternó entre una bomba nuclear de caída libre AN-11 o AN-22 o un misil nuclear Air Sommoyen Porté. Como alternativa, podía transportar 16 bombas convencionales de caída libre de hasta 454 kilogramos cada una. Los sistemas que conformaban su aviónica eran simples, pero efectivos a su función. Contaba con un radar de navegación Thomson CSF, un sistema de navegación Doppler capaz de determinar la velocidad sobre superficie y el ángulo de deriva del aparato, y un módulo sensor CT-52 de reconocimiento estratégico. En octubre de 1964 se declaró como operativo un primer escuadrón de Mirage IV, con el tiempo una fuerza compuesta por nueve escuadrones de cuatro aviones cada uno. Su historial operativo lo ubicó desde entonces en diferentes misiones, fundamentalmente como avión disuasivo y de reconocimiento profundo. A comienzos de la década de 1970 se le atribuyó un alto grado de vulnerabilidad a las artillerías antiaéreas modernas, así como un desgaste considerable en sus nutridos escuadrones. Muchas de sus unidades fueron transferidas a otras divisiones hasta que se proyectó utilizarlas como elementos de disuasión nuclear con su fecha límite en 1980. Para el año 1982 se logró avanzar con las modernizaciones pertinentes, cambiando su sistema de vuelo y navegación, así como otros elementos de cabina. También se mejoraron sus mecanismos de ataque y prestancia en el lanzamiento de bombas. El retiro del Mirage IV como bombardero estratégico fue en 1996, suplantado en su función por el potente Mirage 2000N. Sus escuadrones oficiales fueron disueltos y redenominados como escuadrones de reconocimiento estratégico, utilizando los cinco mejores aparatos en actividad. El resto de las unidades fue almacenado en la base aérea francesa de la localidad de Jatondon. En su efectivo rol de patrullaje, pudo verse al siempre pintoresco Mirage IV participar en misiones en Irak, Kosovo, Afganistán y Bosnia. Finalmente, los últimos cinco aparatos en servicio fueron retirados del Ejército del Aire francés en el año 2005, al cumplirse puntualmente las cuatro décadas desde su introducción. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. Considerando las habilidades y la potencial letalidad del Mirage IV francés, ¿crees que pudo haber permanecido por más tiempo en su rol de bombardero nuclear? ¿Acaso fue descuidado en sus actualizaciones por el Ejército del Aire? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video. ¡Gracias!